Música Bueno, primera vez en mi vida viendo estas palomas pasar por acá, Villa de Leiva, un sueño, nunca pensé pisar estas piedras por acá con la valentina y la gallada, aquí está la galladita, y nada, comiendo rico, disfrutando la vida, porque he tenido la oportunidad gracias a la lombricultura y a las cosas que hago, qué chévere, tanto tiempo viendo en los libros de historia donde estudiaba estas piedras y esta iglesia, y por fin pude estar aquí, y esa fuente que se ve al fondo, así no se nota, pero bueno. Están todas las camas de aquí hasta allá, que se vea desde ahí que son 15 camas a lo largo, bien, 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 ya casi, ya casi, ya casi, adiós. Bueno, ya casi, 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 ya casi yo creo que vea un camino para una caja nos da para dos más o menos eso tiene que ser 20, puede ser 21, 19 pero ustedes esas que están muy grandes no pero estas yo creo que nos da para partir dos yo las voy a echar primero y todas las revuelco porque es que la revuelcada toca pareja mano, es que el error de los trabajadores es que siempre deja el montón en un lado y siempre se queda un pedazo que no aquí, aquí, este es del mismo cajón la humedad está buena un poquito menos mejor, o sea si un 10, 15% más se pudieran puede dejarlo un poquito más entonces ya es, porque esa humedad la vamos a traer a ese lujo cuando ya no quede saturado esto deja flaminado yo creo que va a sacar una tabla, oíse yo voy hasta allá y les digo a él para que hayan organizado si, si no pues arranquen si, si no pues arranquen el ganado arriba a darle comida ese ya está, yo lo voy a arraigar y ya debe quedar igual que la lombriz, pareja no un montón acá y nada acá porque si no ay, la que está pisando si, te me toca mami ¿le echamos esto allá? bueno ¿qué la caja de ella? ¿andré la echamos? no, esa no es ajá aquí está reciércola ahí ¿las pisaste? si, madre como con novia uy, pero tranquilo, tranquilo no te preocupes nosotros ya sabemos como es este maní ¿eso es popó? no ¿por qué dice? porque se ve popó ¿se ve o huele? huele ¿es que es popó? si, mami de vaca yo dije, desde que se quedaron es porque está emocionada ya no no, pero no es todo jardín a ver si puedo llegar esta sin pasarme ¿qué pasa que haces popó? ¿qué pasa que tú eres grande? ¿me quieres ayudar? soy grande, mami soy grande ya la arreglamos, mire ¿es que es donde la invito a la escuadra? no, 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 no no, no, no no, no y pues exploramos de aquí y luego que se vea el espiércol que se vea como para mostrar luego en alguna en un video que se muestra ¿si salen dos dos cabellos de la caja o no? sí, así es entonces podría uno sacar un balde y el otro nomás lo vaciamos así de la caja directamente ¿sí o no? también yo estoy tomando vamos a ver está pasando voy a saltarme ese ahorita lo como perdón perdón usted camarón pero necesito regar esto bueno o sea que este procedimiento no lo hicieron otra vez ¿cierto? pues lo tuvieron no, nada yo Camila pues con que puedo cortar ahí hay un cuchillo mami en la esquina mira con ese con cuidado ¿qué es? ¿eh? hace click como viste ya es un trabajador de acá se pegó la puñalata ¿no? en el punto del don ¿no? ¿para que se corte nada? no, ¿a qué? pero se le metía esa punta en el dedo gorro don Camila ¿y me regala acá uno o yo lo riego? por favor ¿va a sobrar estiércol? sí la de 8 para los 8 días dentro de 8 días o se seca mucho no usted dentro de 8 días si quiere la si no escurre es mejor pero si ya empieza a ponerse tieso ahí sí ya decimos no, no, no el caso es que ella lo pueda digerir un poco más fácil que esté blando mejor dicho así blando, blando blando así con pota perfecto no más ella si dura los 8 días y no se pone tieso ¿este ya está? ¿este ya le echó? sí este ya este ya falta el dolor este voltea majestad ¿cierto? sí este voltea yo se la riego no me explico es que desmenuzar las detrás hay que entender que eso tirado así nomás de pronto no no da el mismo tiempo que cuando uno la riega bien creo que se puede alimentar mañana el lunes la otra semana ¿sí? o sea hoy es domingo claro pero entonces yo le agradecería que antes de alimentar me mande la foto de las camas yo veo como está pero una foto que se vea para adentro pues que sea con luz porque no quedo en las mismas me ha mandado unas fotos que yo no no puedo o un video le digo no coja esa caja y echenla al número tal porque tal o no ya hágale échele los mismos 20 y así ay mami viene aquí gracias Gracias por ver el video.